Mientras Santiago Ormeño gana $10,000 mensuales en Twitch, según informó Kiero Neubs, como delantero del FC Juárez vería incrementados sus ingresos, pues tendría un salario de entre $40,000 y $50,000 por cada 30 días de trabajo. Tal como revelaron diversos medios de comunicación en México, el atacante de 28 años está muy cerca de cerrar su fichaje por los Bravos, luego de que el técnico de las Chivas, Belgo Paunovic, adelantó que no contará con él en este 2023. Ni siquiera el hack-trick que marcó en diciembre pasado frente al Santos Laguna por la Copa Sky 2022 le sirvió para tener un espacio en el plantel. Esta situación generó que busque una salida para tener la continuidad que tanto necesita. Puebla y Pumas también preguntaron por su situación, aunque es el Juárez el que se posiciona mejor para sumarlo a sus filas, ya que necesita un 9 con urgencia para cubrir el hueco que dejó Dario Lescano, quien se marchó al Colo Colo de Chile. Precisamente, el paraguayo era uno de los mejores pagados con un salario de $50,000. A Ormeño le ofrecerían condiciones un poco por debajo de esa cifra. Todo hace indicar que Ormadeus dejará el rebaño sagrado en busca de continuidad. Necesita con urgencia tener más minutos en campo de los que tuvo en el pasado semestre, donde disputó 14 encuentros y solo aportó con un gol. Siendo muy criticado y señalado como uno de los peores fichajes en la historia del Guadalajara, el espigado atacante requiere de un nuevo equipo para relanzar su carrera. La mejor temporada que tuvo fue, por lejos, durante su etapa en Puebla entre el 2020 y el 2021, cuando los estrategas Juan Reynoso y Nicolás Larcamón supieron sacar su mejor versión. Anotó 18 conquistas en 44 compromisos, lo que le valió para dar el salto a León. Con el cuadro felino, solo tuvo 3 gritos en 33 cotejos en todo tipo de competiciones. Pese a ello, el rebaño sagrado apostó todas sus fichas por él, aunque no tuvo buenos resultados. De tener un valor en el mercado de 4.34 millones de dólares, ahora su ficha cayó a 1.63 millones, detalló la página especializada Transfermarkt. Pese al tremendo bajón de rendimiento, en la selección peruana sigue siendo bien considerado, pues tras la partida de Ricardo Gareca, el cabezón se encargó de mantenerlo dentro del universo de seleccionados, aunque no haya participado en ninguno de los primeros cuatro amistosos del nuevo proceso. Ormadeus es uno de los delanteros por el que el actual comando técnico de la Blanquirroja seguirá apostando. El club de Chihuahua se presenta hoy como la mejor plataforma que Santi tenga actividad, y se mantenga también en las convocatorias, pues en marzo Perú tiene pactados dos duelos de preparación ante los mundialistas, Alemania y Marruecos. Ahí tendría que pelearle el puesto al azteca Jesús Dueñas y al uruguayo Gabriel Fernández. La gran ventaja es que cuenta con la aceptación del estratega argentino Hernán Cristante, por lo que contará con las chances que no tuvo en el popular cuadro tapatío. Ubicados en la casilla 13, los bravos cuentan con una victoria y tres derrotas en el inicio del torneo clausura, por lo que necesitan mejorar su ofensiva para escalar posiciones. Ahí será muy importante el aporte del peruano, que deberá demostrar que sigue teniendo calidad para mantenerse en un campeonato tan exigente y competitivo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Santiago Ormeño puede recuperar su mejor nivel jugando para el Juárez en la Liga MX? ¡Te leemos en los comentarios! Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.